El Cielo Tranquilidad Me encuentro cerca de tu universo Los astros pueden ser inquietantes Su forma a veces es delirante La gravedad atrae cuerpos en movimiento Entras fugaz Abro la puerta y apuesto todo lo que tengo Cambias el orden de los espacios cuando entras El Cielo La generación de los cuerpos La magia de nuestros encuentros Eres lluvia de estrellas Te desintegras en el infinito En otra ciudad Te abro la puerta y apuesto todo lo que tengo Cambias el orden de los espacios cuando entras Cuando entras Cuando entras En otra ciudad En otra ciudad En otra ciudad Gracias.